Nos vamos a ir a Villa Centenario, esto es Lomas de Zamora, zona sur del conurbano bonaerense. Cosas que pasan como en el resto de los lugares, que te mostramos todos los días. Te vienen de un auto robado, te bajan en la puerta de tu comercio, son delincuentes. La verdad que perdemos sensibilidad, ¿no? O naturalizamos estos tipos de robos y de hechos. Mira, bajan como si nada de un auto robado, a punta de pistola, se meten en una regalería. Ahora, yo siempre digo que esto tenemos que multiplicarlo por 10, por 20, por 30, de estos mismos pibes. Todos menores, todos menores, a cara descubierta. A ver, un poco la cara tapada, pero se le ve la cara, si le pones un poquito de voluntad se le ve la cara. A esta mujer se le llevaron, de la regalería, se le llevaron la recaudación, el celular y hasta los anillos. La mujer denunció que se le llevaron los anillos que tenía en la mano. ¿Por qué te digo que hay que multiplicarlo por 10? Porque así como ves que se meten en un comercio, se meten en uno, en dos, en tres, y sí, sospechás que son menores, son menores. ¿Están detenidos? No, primero porque no los agarraron, para arrancar a hablar. Y segundo, porque si mañana los detenés, los tenés que soltar. Esto en Argentina algún día se tiene que acabar. Esto pasa en todo el país, menor que roba, menor que queda libre, menor que mata, menor que queda libre. Yo no estoy solamente poniendo arriba de la mesa o proponiendo que vayan presos 30 años, si tienen 15, 14, 12, 13 años. Lo que estoy diciendo es que el sistema debería funcionar para detenerlos y obligarlos a estar en un centro donde tengan que estudiar, tengan que capacitarse, aprender un oficio. No estoy diciendo que piquen piedras atados con una soga, no. No quiero ir 30, 40, 50, 100 años para atrás. Lo que estoy diciendo es ir para adelante, pero ir para adelante seriamente. Estos chicos necesitan reeducarse, va, no reeducarse, porque lamentablemente quizás en la casa no tengan el mejor ejemplo. Y no digo todos, porque hay muchos, muchos papás y mamás que trabajan y estos pibes salieron así. ¿Qué va a hacer? Optaron por el camino más fácil, el camino más complejo, que es trabajar para ganarse el dinero. Estos no entienden de eso. Quieren todo ya y te puedo asegurar que no roban porque tengan hambre. Roban porque quieren lo que vos y yo conseguimos en base al trabajo. Ellos no quieren pagar ese precio, no quieren trabajar.